¡Suscríbete! 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 ¡Qué remita! ¿Quién se hace? Mercenegas, presiones, esperas, dilemas, con ansiedad Tanto, socorro, ¿qué pasa? Y me tengo, me va a explotar Cuestros disgustos, trajo dos problemas Zombi-tartar Sueños, temores, errores, horrores De la misal Este mundo loco ya me va a liquidar Y si eres un pleno le falta tranquilidad Y si eres un pleno le falta tranquilidad Este mundo loco ya me va a liquidar ¡Qué mamita! ¡Gracias! 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 Él con su presencia me pone a notar Más me siento libre, cero posesividad Espera y me troces con su forma de mirar Me siento estremecida y una gran debilidad Amén Amén Se creen superiores, se pierden esa meta Vivo con su carne, no lo puedo negar Tontas nos prefieren cuestión de inseguridad Tú sabes que se pierde cuando puede gozar Con ti Hombre Él con su presencia me pone a notar Más me siento libre, cero posesividad Espera y me troces con su forma de mirar Me siento estremecida y una gran debilidad Toma Se creen superiores en que risa me da Vibro con su carne, no lo puedo negar Tontas no prefieren cuestión de inseguridad No saben que se pierden cuando pueden gozar Por mí Se van a luz quizá No puedo respirar Soy todo un vegetal Hospital, ambulancia, 10K Resuman los síntomas La quicardia cefalea con anemia perniciosa Menin que dispondistea y la piel se me agota Cuando vuelvo a explicar La quicardia cefalea con anemia perniciosa Menin que dispondistea y la piel se me agota La quicardia cefalea con anemia perniciosa La quicardia cefalea con anemia perniciosa Caminando voy por la gran ciudad Tentando y oyendo la música Pronto me monto en un autobús La quicardia cefalea con anemia perniciosa Sincer de silencio Veo la gente pasar Operativos de atenciones Tomeceron las reflexiones Operativos de atenciones Tomeceron las emociones Luz en la autopista Luz en la autopista Luz en la autopista Vestidos elegantes de corbata y flot Dinero, orgullo, prestigio, palma, ilusión La gente muere de hambre, qué situación La comida está por los aires, por la inflación Todo lo que quiero es liberarme para poderme sacudir Todo lo que quiero es liberarme para poder vivir feliz Luz en la autopista 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 Usa 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 la autopista